Meina, este, yo quiero saber, antes que nada, me parece recordar, yo no me acuerdo de cosas importantes, yo sé que hoy el programa es una, una, es paja electoral, pero yo quisiera, antes que nada, ver algo más importante que el asunto de la paja electoral, mucho más importante. Así, obvio. ¿Qué fue lo que pasó la semana pasada acá, May? O sea, ¿qué fue lo que ocurrió, May? O sea, ¿qué pasó después de que yo salí furtivamente, pasé enfrente de un carro, vi un, 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 un vidrio, un, ¿cómo se llama?, un parabrisas quebrado. Que ya no existía. Exactamente, existía, pero tenía como, tenía como un logotipo de Spider-Man ahí el parabrisas, en todo el parabrisas, este, ¿y qué, qué fue lo que pasó? Y cuando yo estaba por montarme en el carro, una señorita prácticamente brincó encima de la tapa de mi carro, pasó directo al apartamento y dijo algo como, en ese momento yo dije, no quiero saber más, voy a buscar algo de comer, y me fui. Sí, sí, de hecho, eh, batallé toda la semana tratando de, o sea, fue una semana muy complicada, muy complicada. Primero quiero empezar con un dato bonito para, para, para empezar, pues, con algo bonito, ¿verdad?, y luego ya vamos con lo negativo, ¿verdad? Es que, vieras que me ocurrió una anécdota muy graciosa, el viernes, el viernes, es que resulta que, resulta que le compré otros zapatos a mi mujer. Ah, no, no, eso es más importante que lo que pasó y que las elecciones. Sí, ya para cuando salga el episodio ya, ya, ya vas a ver, entonces, la sorpresa ya se arruinó. La razón por la cual yo arruino las sorpresas es porque la conozco y sé que si no las consigo yo, de aquí a una semana se las compro. Ah. Porque cuando se antoja, se antoja. Ah, ok, ok, ok. Le compraste unas, unas. Sí. Unos zapatitos. Unos zapatillas. Unas zapatillas. La cosa es que, como dicen por ahí, como dice Rolando Araya, tropecé dos veces con la misma piedra. Ajá. Porque las pedí en la misma tienda de la historia de la vez pasada. Así está la cosa. Ajá. Pero, obviamente, yo ahí en la orden puse, ¿verdad? Cinco y medio de mujer. Ajá. No me den cinco y medio de hombre porque son dos tallas distintas y esas lanchonas, bla, 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 bla. Y ahí me sale la opción, ¿quiere que le llegue a la casa o quiere que recogerla en tienda? Sí. Y yo pensé, ah, no, si se me va a armar el mismo despiche de la vez pasada, prefiero recogerla en tienda para... De una vez estar ahí... Para ir a saludar a tus viejos conocidos. Ir a saludar a... Que la gente se alegre de verte cuando entras a la tienda. A Jarlín, creo que ahora se llamaba la muchacha del departamento de damas, cuando yo llegué allí gritando y toda esa. Así, en el mejor estilo Karen, ¿verdad? Entonces yo dije, no, no, recoger en tienda, recoger en tienda. Voy, el... Resulta que para recoger en tienda hay que ir atrás. O sea, usted es un paria. Usted no tiene que entrar a la tienda. Ajá. Para retirar, usted va al parqueo. Al parqueo. Y la entrada por el parqueo. Sí. Ahí le dan el paquete para que usted no entre. Es como ir al Club Unión en tenis, man. Tienes que entrar por atrás. Ajá. O en la puerta, exacto, exacto. Ajá, ok. Con un jincillo ahí, claramente de tienda, que no es de Escazú. Y, este, cuando llego me atiende el muchacho. Hay un muchachillo ahí joven. Ajá. Me dice, a ver, este, la cédula, ajá, el número de pedido, ajá, bueno, ok, bien. Me trae los zapatos. Le digo, ¿puedo abrir la cajita para ver bien que la talla sea la correcta? Claro, sí, sí, revise. Reviso, toda la talla está perfecta. Y le digo yo al muchacho, si es que verás que la vez pasada me ocurrió un problema aquí porque me dieron la talla, Ronnie, fue un despelote, la, la, la. Y me dice el mae, sí, sí, yo escuché el episodio. Oh, no puede ser, no puede ser. Entonces, un saludo para Luis Adrián, creo que se llama. Y mae. Luis Adrián. Así que la leyenda de esa tienda, que sigo sin poderla nombrar, ya se extendió. Bueno, bueno, muy bien, muy bien. Sí, sí. Un saludo para Luis Adrián. Yo creo que sabía. Y menos mal que Luis Adrián se lo tomó con buen humor, como debería ser, ¿verdad? Es que no era, no era. Yo no había hablado con Luis Adrián la vez pasada. No. O sea, la vez pasada yo fui directo a servicio al cliente. Sí, seguro. Ardió Troya, ¿verdad? Oígame, pero qué día, ¿verdad? Qué alcance, qué alcance. ¿Qué alcance? Por lo menos para unos zapatos que te los entreguen con la talla correcta está funcionando esto, ¿verdad? Sí, sí. Pero ves lo que pasa cuando la queja. Dicen que por eso no lo dejaron entrar, Caterin. Sí, tiene toda la razón, Caterin. Tenía una foto ahí en el oficial de seguridad, tenía una foto suya ahí en el... Y eso que estoy lento hoy, siento que no me puedo mover mucho porque he estado tomando mucho café. Ajá. Ayer y hoy. Y hoy amanecí con una gastritis bávaras de los 40. Sí, sí, de los 40. Y hoy he estado con una gastritis espantosa. Y cuando yo tengo gastritis no me quiero mover mucho, me quedo como quedito. Sí. Y yo ando así, yo ando así como lentito porque no me quiero así mover mucho que digamos. Vamos a ver si puedo hacer... Un agradecimiento a toda la gente que llegó a Milos Bar el pasado miércoles, el show de stand-up. Hay dos personas aquí que están aquí. Está Andrea y está Angélica que llegaron por allá. Yo no sé si quién más llegó por allá. Bueno, un saludo y muchas gracias por toda esta... Andrea que me mandó una cerveza, si no me equivoco. Andrea me mandó dos cervezas. Andrea me invitó una... Ah, fueron dos, mira, sí, es cierto. Qué falta de respeto, ¿verdad? Sí, fueron dos cervecitas que gocé mucho. Fue muy tuanis, Milos. A mí me cuadro mucho en Milos empezar el año. Muy chiva, muy chiva. Muy buen ambiente, madre. Un saludo a Esteban que es el dueño de Milos que nos había contactado y que lo agarró a ese bar hermoso en Santa Ana. Sí, ¿no? Y Esteban... Bonito lugar. Con la nota y el lugar, ay sí, el público y esa cosa como escuchar risas otra vez y bulla de la buena y todo. Ay, no, eso me encantó. Y una felicitación para los ñoños de Closet que se jalaron una muy buena producción, muy profesionalitos. Minor y Víctor. Esas lucecitas bien bonitas, los microfonitos bien, con filmacioncita. Y como todo, hay que ir ellos actuando también, animando ahí la cosa muy bien. Sí, sí, todo estuvo muy bonito. De hecho, estoy con ganas de volver. Sí. Cuando me inviten otra vez, yo vuelvo a ir a Milos ahí para los vecinos de... Ok, May, tenemos que avanzar un poco rápido porque tenemos demasiadas cosas aquí. Ok, va rápidamente. Sí, en una situación distinta yo diría que hablemos más bajo. Ok. Ok, pero ahorita nos empieza a tocar ahí pum, pum, pum. Sí, pero por el otro lado, ya llegué yo ya a un punto, una edad en la que ya me empieza a valer verga ciertas cosas. Eso es lo bonito de tener más de... Cuando una llega a 40, uno es como me vale verga todo. Exacto, exacto. Uno sale al supermercado con crocs, tenis rojas, con saco gris, como ando yo ahorita. Pantaloneta con sudadera para ser mandados en el supermercado, como andaba yo aquí. Mocasines. Sí. Uno se compra mocasines aunque no le gusten, solo para ir a hacer el ridículo. Sí, sí, sí. Unas medias bien feas. Se aglomera la gente en las escaleras eléctricas y yo digo, han pa' la mierda todo y soy capaz de quedarme 10 minutos esperando a que se despejen las escaleras porque no quiero estar apelotado con gente. Sí, sí, cuando uno llega al barrio en el carro y hay alguien en donde uno parquea en la calle hablando, lo atropella. Varas de ese tipo, güey. Uno no se fija cuando va saliendo para atrás, madre, porque ya... Sí, porque ¿pa' qué? ¿Para qué? Yo estaba en el supermercado, había fila en el supermercado y dos mocosos atrás. Ajá. Una pura quejadera, jovencitos, ¿verdad? Porque tienen prisa. Ajá. Tienen prisa para ser cool. Ajá. Man, está fucking fila, man. Es que no avanza, no avanza. Veo que tienen como unas birras y unas papas nada más. Y yo que andaba con mi canastota de compras, ¿verdad? Yo una vez los vuelvo a ver y yo... Literalmente eso fue lo que dije ayer. O sea, literalmente yo... Con tal de que paren con esas hijueputa quejaderas, pasen ustedes primero. Y los dejé pasar primero. Así. Ese es el nivel de cuarentón, man. Ya me está gustando. Y hiciste un favor de mala gana. Sí, es a favor de mala gana. Urbanidad de mala gana. Eso es típico de los cuarentones, man. Es el favor de que, ok, haga esto con tal de que me deje de joder con esto otro. No es un favor, realmente es un canje. Un canje, sí. Es un canje, sí. Sí. Entonces, eh... Oiga, pero ya cuente porque si no dice que está quedando con el clavo. Ya está empezando a desesperarse. Ok, esto no salió en el episodio anterior porque traté de editarlo de todas las maneras posibles y no hubo manera porque por una cuestión de audios no se podía. Porque, bueno, este programa... Se lo perdieron quienes no vinieron a la... Exacto. Aquí los que estuvieron nada más fue, si no me equivoco, Stephanie, Noel... ¿Kendall estuvo? Kendall estuvo. Creo que estuvo Eduardo. No sé si Eduardo Webb estuvo. Jerry estuvo también. Jerry estuvo también, exacto. Y Katherine, obviamente. Ajá, Katherine también. El resto que no estuvo, pues... Resumen, en media grabación del programa tuvimos el inconveniente de un acontecimiento amoroso, un pleito sentimental, un poco más violento de lo que se esperaría, aquí abajo, en el apartamento de abajo. No queremos opinar mucho sobre qué pasó. Y te voy a decir por qué. Uno, porque no quiero que se quede grabado para la posteridad. Y dos, porque estoy pensando en incorporarlo en el set de las próximas presentaciones. Ah, entiendo. Entonces prefiero decirlo en bares y que no esté registrado. Ok, ok. Digamos que hubo un asunto en el que dos mujeres, un camino, llegaron a una confrontación justo mientras estábamos haciendo el programa. Y pues no hubo mucho que hacer, porque realmente terminamos al rato porque la bulla era tan insoportable, más los golpes que se escucharon, porque efectivamente cantaron viajeras los parabrisas delantero y trasero. Pero los dos. Sí, los dos. Del carro, del… ¿verdad? Porque la dama, uno, número uno. ¿Qué instrumentos son? Digamos, pongámosle número uno. Un block. Un block. Entonces ahí es donde yo ya me preocupé. O sea, por eso es que me estoy dando la licencia de hablar abiertamente de esto y me va a leer que me escuchen. Porque cuando usted mete una semejante psicótica, que es capaz de agarrar un block para despichar un vidrio de un carro, puede volver con una pistola a volarle bala a todo el edificio. Bueno, bueno. Y ahí salimos rascando todos. Sí, sí. Entonces, dado que puso la seguridad del edificio en peligro, al meter a semejante loca psicótica, a semejante Graciela. Podemos decir que nos visitó Graciela, ¿verdad? Ajá. Ah, por la de los… La del bus de Acosta. La del bus de Acosta, sí. Qué genial sería que fuera… ¿Usted sabe si fuera Graciela? Porque yo no la vi físicamente. Sí. Yo nada más la escuchamos y se fue. La muchachita delgadita que pasó encima de mi carro… No. Esa es otra. Esa es la otra. No. Esa es otra. Esa es la tercera. Tengo entendido que es como hija o familiar de la número dos. Wow. Pero número uno fue la que ocasionó todo el vandalismo. Sé que número uno quebró una celosía y le iba a usar como puñal para atacar. Muy al estilo de la… ¿Cómo se llama? La Enclosed. No, no. De la cárcel de mujeres. Me imagino. No sé. No quiero ver ni quiero ver. Ok. Suena episodio de Cheaters. Suena episodio de Cheaters. Es que es… No, de hecho no. Esta vara fue… Cheaters, man. Esta vara fue Cheaters mezclado con La Hora de América, mezclado con Jerry Springer, mezclado con Siete Días. Sí. ¿Verdad? Siete Días fue, ¿no? Sí, Siete Días. Tuvimos… Yo tuve miedo. Yo honestamente no quería salir. Ahí luego me enteré de varias cosas. Ese fue, digamos, el resumen. Eso fue lo que pasó. Pero tengo como primicia el audio. No, el audio no. El video completo de cuando empezó a pasar todo. Nada más que tienen que… Tal vez subirle más el volumen o algo, o los que están con audífonos, porque el audio que van a escuchar es el audio de la cámara de backup que está aquí, que es la única que grabó el audio ambiente. Porque después de eso, lo único que tenemos son el audio de los micrófonos. Y no tanto tanto. Y el ambiente no se agarra tanto. Entonces, es este audio de acá. Entonces, obviamente van a escuchar más bulla, pero ahí se puede escuchar cómo estamos tratando de llevar a cabo el programa mientras todo lo que se escuchaba de fondo. Entonces, si ustedes gustan, se los podemos compartir. O sea, todo esto es más ofensivo que la rayeta finada. Si a usted le digo que usted tiene el cerebro de popó, sonó. Yo creo que el pleito de parejas, man. Y si no me equivoco, es el santo cantor de la música religiosa. Ah, sí, maestra. Ah, no, pero se escuchan los golpes. ¿Y? ¿Y el carro? Sí. Oh. Para brisas uno, para brisas dos. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí o salimos a vinear? Tu carro está afuera, ¿no? Sí. Se ve como puente. Tenemos un asunto de violencia familiar. Sí. ¿Qué hacemos, no? Decimos, ya volvemos y ponemos ahí la imagen del camarógrafo borracho. Pa, 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 pa. Para, pa, 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 pa. Ellos están escuchando todo. Para, pa, 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 pa. Pero es que te voy a explicar. Te voy a explicar qué pasa. Este, parece ser. Es que parece ser, ¿verdad? Que es que como que el señor de abajo jugaba a doble cartón. Y si no me equivoco en este momento es que llegó la segunda o la tercera a encarar. Dos esquinas, bingo. Dos esquinas, bingo. Y un podcast que se quiere grabar aquí arriba. Eso es lo que tenemos en este momento. Hijo, ya ve, es que el tema de la obra de cartón. Vean, si hay algo que yo les puedo explicar hoy y les puedo decir es que sean monógamos. Sean honestos. Si quieren una relación abierta. Pues abranla. Pero abranla con honestidad. O sea, digan, mira, yo quiero, te amo, pero quiero estar como con 20 viejas más. Y probablemente las voy a estar metiendo aquí a la casa. Voy a estar en otras casas. Voy a moteliar. Creo que te vas a tener que quedar a dormir, güey. Así que una vez vamos alistando este sillón porque alguien se va a quedar a dormir. ¿Por qué? Porque yo de aquí no salgo hasta mañana. Con todo gusto le doy las llaves y digo, ¿qué? Yo sí voy a salir, yo no sé. O sea, me das las llaves si quieres y te las tiro. Sí, sí, sí. Me las hacen un cordel y después supongo estar ahí desde la casa así jalando. Sí, 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 sí. Yo voy a estar ahí. Vamos a tirar un hilito y el hilito desde acá jalo las llaves de regreso. Como en la película coreana de zombies, madre, que pasa eso. Ah, eso pasa. Oiga, este, está, oiga, qué buena toma de, una metatoma del podcast y esa cámara sí agarró todo bien. Ustedes no hayan escuchado, la gente que está aquí no haya escuchado eso, ¿verdad? O sea, no hayan escuchado todo con detalle. No, es que lo escuchaban pero con menos volumen. Con menos volumen porque estaba entrando por aquí. Es apenas de acá, exacto, pero es que no tienen idea del background que había, ¿verdad? Nosotros lo escuchamos muy parecido, no, lo escuchamos exactamente como se acaba de escuchar ahí. Ay, qué bonito. Amor, amor, amor. Oiga, qué maravilla. Bueno, ahí están servidos. Nació de ti. Ahí están servidos, ahí está, ahí está el chisme casi completo. Yo, obviamente, tuve problemitas para dormir porque el escándalo siguió hasta la entrada a la madrugada. ¿Pero por qué? El domingo, porque discusiones, porque pleites, porque policía, porque miel, porque llegó la policía después, güey. No, hombre. Entonces yo me quería vengar. Ajá. Entonces ahí como a las 7, 8 de la mañana, el día siguiente, después de dormir cualquier mierda. Sí. Puse a todo galillo con el mayor volumen posible, Julio Jaramillo. Ah, pensé que les habías puesto la gritona. No, puse Julio Jaramillo. Canciones de despecho y desamor. Entonces empecé yo ahí nada más a escuchar desde las 7 de la mañana. Si tú mueres primero, yo te prometo. Escribiré la historia de nuestro amor. Porque todas las venganzas se sirven en plato frío. Sí. 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 Se sirven en plato jaramillo. En plato jaramillo. Usted sabe qué tan salado hay que ser para tener una bronca así un domingo. Tener ese asunto de cartón lleno, ¿verdad? Que le despichen los dos vidrios del carro. Y que encima arriba se esté grabando la paja nocturna. Con dos de los comoristas más hijueputas que hay. Y que claramente no van a ignorar esa situación. No, que va a estar ignorando uno nada. Si se está cagando en el brete. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Porque yo estaba puteado. De hecho, al día siguiente lo primero que dije fue yo. Vamos a ver. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Seis días. Hubo seis días. Pues cogen el hijueputa domingo en la noche. El domingo en la noche. Domingo en la noche. El domingo en la noche es para ir a misa, para ir al teatro, para ver la paja nocturna, para pelear, no. Claro que sea. Para pelear un lunes. El lunes es un buen día para hacer esos despiches. El lunes es para pleitos. Claro. El sábado para la sodomía y el pecado y la poligamia y todo el asunto. Y el domingo para pedirle perdón a Diosito. Y para ver la paja nocturna. Y para ver la paja nocturna, exacto. Y hablando de pedirle perdón a Diosito, espero que ya hayan votado todos. Sí. Tenemos que... Ya para este momento, ya para cuando sale, ya todo el mundo votó aquí. Ya todo el mundo... A ver, enséñenme el dedo. Nada que ver. El dedito con tinta. Yo no voté con el dedito con tinta. Oh, no, sí. No, sí, usted sí. Usted tuvo que haber sido mínimo una o dos veces. Sí, una vez, una vez, dedito con tinta. Porque yo no, porque yo sí empecé a votar a partir del 2002. Ajá. Y yo cumplí 18 en el 2000. Pero las elecciones eran hasta el 2012. Entonces me tuve que aguantar dos años que qué huevaba. Sí. Para poder votar otra vez, por primera vez. Pero sí me acuerdo cuando yo acompañaba a mi papá a votar. Uh. Mi papá era lo más torpe para esa vara de la tinta. Bruto, así, pues, torpe, torpe. Mi tata era que le decían así, ¿verdad? Señor, usted pone el pulgar en la almohadilla con tinta, ¿verdad? Bota en la papeleta, ¿verdad? Y luego, el comprobante que usted ya había votado, era hundir la punta del índice en un tarrito con tinta. Correcto. Mojadas de... Legítimo, solamente la puntita. Correcto, correcto. Entonces te manchabas la puntita de tinta y ya ibas con el dedito ahí manchadito de tinta para... Que era como el... Era el QR de antes. Sí. Para demostrar que usted ya votó. Es correcto. Pero mi tata para variar, ¿verdad? En la mano recién... Es que tengo mucha tinta, tengo mucha tinta. Ay. Toda la mano llena de... Ay. Tratando de quitarse. Según él va, para quitarse la tinta hay que hacer así con los otros dedos, ¿verdad? Ajá. Claro. Era una mano embarrada, toda papapitufo terminada. Claro. Sí, 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 sí. Sí. Qué fuerte, güey. Gracias a eso... De hecho, antes, luego se pasó a votar con Lapicero, ¿no? Sí, correcto. Y ahora se pasó a votar con Crayola. Correcto. Ajá. Nos están infantilizando poco a poco. Cada vez más. Ajá. Sí. La próxima vez nos van a hacer votar con... Con stickers de Caritas Felices. Pegando un moco, ¿no? Es ya como el último va a ser así, pegando un moco. Barre caca aquí. Sí. Es correcto. Ay, qué ternura. Bueno, ¿y qué tal si comenzamos con titulares para ver si...? Sí, sí, sí. Porque yo creo que a las 8 y 45 hacen el primer corte, si no me equivoco. ¿Ya hay corte? ¿Ya pasaron algo de...? No se sabe. No saben nada. Dijeron que iba a estar bien lento la vara hoy porque... Porque lo está contando la gente del PAC. No, y es que... Yo no sé ustedes, pero yo, al menos mi fiscal de mesa, Jesucristo, pero qué ineptitud doy. ¿Por qué? Pero la torpeza, así. O sea, yo llegué y dije, número de lector talto. 316 era yo. Ajá. Número de lector 316. La señora. ¿Tres? 316. Qué loco, el mío era 137, mae. Hay que jugar esos números. Casi, 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 o sea, por un número, ¿no? Sí. Qué rajado, ¿ah? Ajá. Como que saben. Y, y... Y la doña, ¿tres? Y yo, 316. O sea, no podía aguantar, no podía memorizar tres números. Le decía, número de lector 316. ¿Tres? Yo, 16. ¿Tres 16? Luego yo le decía, 16. ¿16 qué, perdón? ¿Tres? Y yo, sí, 316. La mae se pone a buscar en el padrón. Yo estoy viendo mi fucking foto en la, en la ojota. O sea, la tiene abierta donde estoy yo. Y la mae. Así, buscando. Busque, busque. Yo le tengo que señalar. Aquí, este soy yo. Este, este. Entonces, como no me cree. No me toque el padrón. No le toque el padrón. No, no, yo no lo toqué, obvio. No, no, no. Yo nada más señalaba. Entonces, como no me cree, tiene que agarrar la cédula. Ya violentando el principio de higiene, ¿ah? Que no se toca nada. Agarra mi cédula porque tiene que comparar la foto que aparece en la cédula con la foto del padrón. No puede ser. Y yo, ah, con razón. Había esa filota ahí afuera del aula donde me tocaba a mí porque esta señora es una lentitud espantosa. Ahora imagínatela contando otros. Ay, no. De fijo van por 20, dice 25, 28. Ay, no, o sea, yo creo que me faltaron, ¿verdad? Ay, bueno, mejor empecemos otra vez. Uno, dos, tres. Entonces, vamos lento. Pero, 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 vamos a ver si sale todo bien. Aquí estamos con transmisión simultánea en vivo, damas y caballeros. Opa, opa. Desde, obviamente, el único canal que nos importa a nosotros aquí por el valor de entretenimiento que nos ha dado, que es, pues, Teletica, ¿verdad? Me encantan los gráficos que tienen. Ahora sí, ahora sí, 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 sí. Se me ha... Sí, 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 hay audio. Probémoslo, nada más para ver si funciona, porque luego me la pele otra vez y qué pena, qué humillante. Se escucha, se escucha a Nacho. Un poquito, dice. Vamos a subirle un poquillo a ver si lo logro. ¿Mejor? Ahora me dicen, no, ni mierda. Yo sí los oigo acá. No, es que creo que no está pasando el audio al, 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 al Zoom. No, no, es que lo... Pero no pasa nada, vos puedes hacerle el doblaje a Nacho. Bueno, estamos aquí esperando el, la manera en la que vamos a asegurarnos que José María Figueres gane. Oiga, dice Kendall Córdoba o KC, Calvin Klein, yo tengo algunos resultados ya, dice, dice. Kendall Córdoba dice que... Porque vos tenés unos resultados ya, ¿de dónde los estás sacando, güey? Es que él... Es que yo fui fiscal, entonces ahí los contactos del partido y demás ya tienen algunos resultados de algunas mesas. No me diga. No me diga. ¿Y cuáles son? ¿Puedes decirlos? No sé. Figueres va muy arriba. ¿En serio? Ya se veía venir. O sea, tampoco es como... Aquí es quién va contra Figueres en segunda ronda. Esa es la... O sea, eso es lo que se va a saber. Bueno, Gray Bing Moya dice que él, ¿verdad? Ay, cosito. Ay, mi vida. Ay, mi amor. Ay, cosito. Ganas de abrazar a Gray Bing Moya. Todo el mundo está como, ¿quién es Gray Bing Moya? Quedan ahí como, ay, cosito. Figueres es... Figueres es... Yo tengo esta metáfora. Y como no es patrocinador, me vale verga decir la marca. Además de que es nocivo para la salud. Figueres es la Coca-Cola para un pueblo que tiene ocho años. De tomar Vic Cola. Entonces, después de tomar Vic Cola, y todo el mundo que tiene diabetes, siente que se van a curar la diabetes porque Coca-Cola es una marca más famosa. Ah, claro. Esa es mi reflexión sobre Figueres. Es una bonita metáfora. Ajá, ajá, ajá. Bueno, patrocinador oficial, ¿verdad? Y bueno, ¿qué te parece si ahora sí empezamos el showcillo? Ya que tenemos 43 minutillos. Ah, pero han estado bonitos. Han estado cargados estos minutos de amor, de intrigas, de zozobra, de telenovela, de tantas cosas. Lo importante es que ya vamos a arrancar. Pero antes de arrancar con el programa de hoy, un programa especial de elecciones, sírvase el presente. Informa. Ti. Ya. José María Figueres inició su jornada de elecciones desayunando en su casa y luego visitando a su mamá. Fui a ver a mami, quiera o no quiera, dijo el candidato. También dijo que su único ritual mañanero es tomarse una taza de café expreso, algo que su señora Cintia Berrocal tiene muy resentido, muy resentida. Pues entienden por qué, porque mañanero. Ah, sí, 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 el mañanero. Es el único mañanero que hace, Figueres, entienden, ya, era un chiste sexual, sexual. Oiga, está muy bien. El expresidente de la República y expremio Nobel de la Paz, Oscar Arias Sánchez, no pudo votar debido a la recomendación de su médico. El expresidente tenía toqueteada la salud. Era evidente que a Arias no le hacía nada de gracia votar por Figueres, porque quiere ser el único presidente reelecto después de haber cambiado la constitución. Sí, esto le impidió votar por su hermano, Rodrigo Arias, para diputado por San José, algo bueno para nuestra salud. Arias afirmó. No voy a poder votar, ya es definitivo. Por favor, no insistan más. Dije que no y no. No. ¿Qué es que acaso no saben que cuando alguien dice no, significa no? Y hablando de políticos que saben el significado de no, Rodrigo Chávez votó en el colegio Napoleón Quesada de Guadalupe ante gritos de acoso, acoso. Rodrigo dice que no escuchó esos gritos de acoso, solo escuché progreso, progreso. ¡Grey Bing Moya! ¡Grey Bing Moya dice que en algunas encuestas lo colocan en segunda ronda! ¡Ay, qué cosa! Se cree que las encuestas que se imaginó a las que se refiere contienen también un unicornio, un turro y una tula ablantina. Linet Saborío piden debate de Teletica que no le hagan muecas. Algunos de los candidatos se manifestaron molestos con esta petición, pues el derecho a hacer muecas debería ser un derecho humano y lo manifestaron mientras hacían muecas. Derecho humano y a Linet no le gusta. Franklin Chang Díaz dice que en las elecciones el cerebro debe guiar al corazón. Neurólogos y cardiólogos del país se mostraron molestos porque un físico de plasma hable con tanta propiedad acerca de un área que no le pertenece. Sí, o Fabricio Alvarado hablando de todo, ¿no? Cualquier cosa, cualquier cosa, sí. Choche de economía y finanzas. Está bien. Ajá, sí, en fin. Vehículo de prensa de Sinar choca con vehículo de prensa de multimedios cuando trataban de seguir a Figueres. Esta es una metáfora de la realidad nacional. El Estado peleando con la empresa privada y todo por un político que le vale un carajo los dos. Los de multimedios confirmaron la colisión pero dijeron que fue en buenos términos. Como todo lo de multimedios, que es una hablada. Otra vez porque ya perdí el tren. El tren de Teletica. ¡Ja, ja, ja! ¿Entiendes? ¡Ja, ja, ja! El tren de Teletica. Rolando Araya sufre accidente automovilístico tratando de esquivar una piedra. El candidato dijo haber tenido que maniobrar para no irse en un guindo y descartó que se debiera a la ingesta de dióxido de cloro. La piedra con la que Araya casi se mata para evitarla. Ahora se va a llamar PLN. ¡Juelme Ramos! Dice que el PAC ya despertó. Esa afirmación no coincide con la opinión popular que siente que el PAC hay que ponerlo a dormir en definitiva. Llorando en la tumba de Don Pepe. Chema Figueres promete tener un gobierno que la saque del estadio. Y nosotros lloramos sabiendo que en realidad nos la va a meter. Y esto es La Paja Nocturna. P-P-P-Vital antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países... No es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Electoral. Electoral antes de... Votar. Así suena el público que ya votó de La Paja Nocturna. Allá en sus casitas. Esto es La Paja Nocturna transmitiendo desde San Juan del Murciélago, en Tibás. Desde la casa del señor Javier Medina. El edificio de los amores difíciles Es correcto, el edificio de Caen Blocks en Parabrisas Sí, 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 tu amor me golpeó como un bloque en un parabrisas Ese es el poema que va para el 14 de febrero, ¿verdad? Que es ahorita ya casi, ¿no? Qué curioso, estamos eligiendo por amor a la patria el 6 y por amor a la pareja el 14, ¿verdad? Vamos con carticas Tienes una carta ahí, estoy viendo una carta Hay una cartita que llegó Yo no estaba con ganas de leer cartas hoy, porque era como importante concentrarnos en el tema electoral y todo pero es que la verdad, cuando vienen cartas así, uno solo piensa en que lo más importante es leerlas Escribió Vane Vargas Vane Vargas, una vieja perdón, una antigua fiel pajera Eso suena muy feo Una antigua fiel pajera que data de la época de radio, ¿en serio? O sea, data de 915 y todo O sea, es una ya así, ¿verdad? Hueso colorado, le dicen Dice Buenas pajeros Un saludo a Pérez y feliz cumpleaños atrasado a Medina Gracias Escuchando el episodio anterior en donde Medina se confiesa y nos cuenta la historia de su infancia ¿Cuál de todas? Porque siempre estoy contando historias Vinieron a mi memoria una serie de recuerdos reprimidos y muy bien guardados sobre mi infancia Bueno, si es de infancia entonces no es lo de la iglesia, ¿verdad? No sé Y esos rezos del niño, dice Ah, rezos del niño Sí Sobre mi infancia y esos rezos del niño Ah, perdón Ya que si no hubiera escuchado tal confesión y tan buen episodio sinceramente no hubiera recordado que yo andaba en las mismas Opa Cantando de rezo en rezo Cantando de rezo en rezo Suena como canción de Enrique Mejía Godoy, ¿verdad? Sí Pobre la María Ok Yendo por todo lado y sin recibir ninguna remuneración a cambio Y claro Que estoy Oiga, era la competencia suya Ay, mira Si somos de la misma edad entonces estaba cotizando por un lado ella y nosotros los niños cantores por el otro lado Sí Qué fuerte, man Ay, qué bronca Había competencia de niños explotados En la infancia, man Wow Qué maravilla Qué maravilla Lástima que no puso Es que si me hubiera mandado por privado Yo le preguntaba No, es que eso también suena muy mal Yo le iba a preguntar ¿Y cuánto cobra? Entonces yo le digo cuánto cobraba yo Ajá Y comparaba Bueno, es que yo ¿Qué voy a saber cuánto cobraban? Si los que sabían eran mis tías No, no, no Ella tampoco de fijo sabe Es correcto Bueno, la cosa es que éramos competencia Y claro que estoy completamente de acuerdo con Medina Ya que no recuerdo en ningún momento que me preguntaran si me gustaba andar en esas Era obligado Y punto Sí, se enojaba a Dios Sí, claro Eso es lo que nos decían Si usted no canta se enoja a Dios ¿Me estás preguntando a mí o le estás preguntando a Dios? No, no Eso era como la nota que le decían Sí Sí, sí, sí Se enoja el niñito El niñito llora Sí Si no cantan Ajá Tal vez lo único diferente era que a nosotros sí nos montaban en el cajón del Tacoma de mi abuelito Para asistir a Es un Tacoma Es un picapzote, ¿verdad? Un picapzote Ajá Ajá Para asistir a cada rezo En conclusión Comparto un sentimiento sentido por el señor Medina y sepa que no está solo Compartimos traumas infantiles Pero yo le voy a decir una cosa Vane Vane En Guanacaste Y nosotros Y nosotros que tenemos que Nosotros en bus Y uno ahí Sí, sí Renzo Renzo llega y dice Madre, o sea Me dieron una clase turista O sea Madre, fuck Ya No corazón No muchachos O sea Usted está en un Tacoma Lo que hubiera dado yo por estar viajando en un cajón En un cajón Todos los chamacos éramos felices No existe niño que no sea feliz viajando en un cajón Es correcto Todos los wheelas somos felices viajando en un cajón Y yo Viajando en cajón con la guitarra Ajá Eso hubiera sido genial Yo creo que eso Pero no en bus Madre, que molesto Un chiquito En bus Con una guitarra Madre Qué torboso Imagínense Dos señoras Y un señor Mi mamá Mi tía Y mi tío el rezador Y cinco mocosos No me jodas Madre, yo me bajo De ese bus Prefiero no montarme Y todos montándose Con guitarras Ah no A la mierda En el mundo actual No, no Yo voy en un bus De esos Si yo veo a esa gente Yo me bajo Y digo Madre, no sea huevón Qué es esta mierda Madre, vienen Vienen a pedir Sí, sí, sí O algo así Sí, entonces No, hombre Nosotros montamos En el bus de Atillo Y viajamos hasta Atillo Sí, sí, sí No, no, no Ya lo trataron muy bien No se queje Eso no es trauma Viajar en un Tacoma En la infancia Para tocar Super Tuanis Me hubiera gustado Posdata Medina Aunque me llevas Algunos años Ya hubiera deseado Conocerlo en el finado San o en Virus Con tal de hacer El sueño No cumplido Realidad Opa Aquí hay Información En subtexto ¿No? Sí, no, no Cuidado Porque ahora vienen Y a mí es el que le quiebran El vidrio No, no Cuidado Cuidado Con Con esas cosas Sí, sí No, eso es ya Yo ya pasé la página Yo ya no puedo Ese comentario provocó Algunas cejas levantadas De nuestra audiencia Ah, de fijo una De fijo una O sea, eso no No, no Yo ya pasé esa página Yo ya no puedo Ya no puedo Volver con el tema De la iglesia Nunca más O sea, yo comenté eso Como algo del bucket list Que no logré hacer Y ya Fin de la historia Porque Si yo digo Ay, pero voy a tratar Tengo 10 años más Para tontear Luego Y luego ¿Qué pasa? Va a estar toda la gente Presionando Todas las semanas Preguntando ¿Qué? ¿Pudo? 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 ¿Qué pasa? Si sí lo hice No me van a creer Y luego Si los que sí me creen Van a decir ¿Y dónde fue? ¿En cuál iglesia? ¿En la de Sarcero? ¿En Naranjo? Ah, era ese Ese sueño no cumplido Sí, el de coger en la iglesia Ah, ya, 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 ya Entonces Luego los que sí me creen Que lo hice Los sí creyentes Ajá Luego los sí creyentes Van a preguntar ¿En cuál iglesia fue Para hacer romería? ¿Verdad? Entonces No, 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 no No quiero No quiero Bueno Eso se lo dejo A los jóvenes De hoy en día Tal vez Maynor Pérez No sé Toda la gente Que ahora está empezando A hacer comedia Tal vez puedan hacer eso De aquí a acá Como un reto de TikTok Yo tengo fe en Dadir Dadir, sí, podría ser Yo tengo fe en Dadir Dadir que es tan tiktokero Tal vez el madre pueda hacer El reto de Church fucking Church fucking Church fucking challenge Alguna cosa así Y ellos ahí Que monten eso Yo ya, yo ya Ya maduré Ya, ya salí Muchas gracias Y un gran saludo Para nuestra amiga Vanny Vargas Un saludo Con distancia Y con respeto Que nos Que nos Que nos La paja nocturna Humor bilingüe You're English I don't care I don't fucking You're a motherfucker You're a motherfucker Fuck your family Fuck your son Fuck you mother Fuck you Fuck you Fuck you Maldito hijueputa Hoy No sé si viste Pero han estado Haciendo como una Una cobertura De la rutina diaria Que han hecho Todos los candidatos Ajá Que han hecho Donde fueron a desayunar Donde cagaron Donde fueron a visitar Familiar Lo normal Ah sí Sí, sí Ya sé para dónde vas La cosa es que hoy Salió un momento En el encuentro Más o menos como En Semana Santa Cuando Jesús se encuentra Con la Verónica Ajá Entonces resulta que Esto fue Sí, sí Ajá Jesús y la Verónica ¿Verdad? Sí Hubo un encuentro De candidatos Sí Entonces se encontraron Villalta Los dos chemas Los dos chemas Que a mí me encanta Porque esto es una película Los dos papas Los dos chemas Resulta que Que José María Figueres Va viajando En el carrito En el bus del MAE Villalta Como es comunista ¿Verdad? Va a pie ¿Verdad? Entonces Figueres Llega a saludar a Villalta Porque es Hay que hacerlo No porque quiera Hay que hacerlo Pero lo que yo quiero Que ustedes presten atención Es El nivel de efusividad Y de alegría De los hijos de Villalta De los niñitos de Villalta Cuando ven A Figueres Sí Yo esperaría De mis hijos Un poco más Como de que Ahí está el rival De papá Sí Saludémoslo Don José María Ya Máximo Hasta ahí Pero estos chiquitos Hacen esto Ya tocándolo Lo abrazaban Muchas gracias Que estés bien Los chiquillos No lo querían soltar Me lo he emocionado Porque me tocó Ahorita sale El otro ángulo Ahorita sale Porque esta es la perspectiva De la izquierda Es la perspectiva de Villalta Porque es izquierda Comunista Ahorita viene la perspectiva De la extrema derecha En la noticia salió O sea Que los chamacos decían Conocimos a Figueres De hecho ahí no se escucha bien Pero aquí sí se escucha mejor Véanlo 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 Figueres Figueres Se emociona Entonces Michael Jackson Se tiene que salir Del carro Para saludar A los chiquillos Oiga Que Villalta Que Villalta Más compuesto Mis carajillos Me hacen a mí Eso siendo yo candidato Y los cosqueo Ahí delante de las cámaras Yo también A mí me vale Villalta dice Aunque pierda la presidencia Me vale mierda Porque estos güirlas Los disciplinos No como chiquitos Pero los cosqueo Coman mierda Uno Uno de los chiquitos Uno de los chiquitos Hasta dice Liberación Que putas Que putas Esta es la traición Más grande del año Y esté pesando apenas Es más grande Que la traición De aquí abajo Madre Oiga Que bueno Está eso Usted es un señor Muy simpático Dijeron los niños Que cosa Más extraña Muchos éxitos Muchos éxitos Muchos éxitos Gracias a los dos Por venir Gracias aquí Al presidente del colegio Vea presta atención A este A este Zampaguabas El Zampaguabas De camisa Café Que está en el centro Con audífonos Es un periodista Vea la cara De Zampaguabas Que tiene La mehueo De Figueres Vea la pregunta Que le hace En segunda ronda Contra José María Villalta Los dos tocayos Vea la sonrisa De mamá Perdón O sea No quiero En segunda ronda Contra José María Villalta Póngame Ministro de Comunicación Zampaguabas Póngame ahí en el Sinar Sí, sí, sí La mehueo Ahí vi que tienen Necesitan un chofer nuevo Del Sinar Porque chocaron uno Bueno ya Villalta así como Ya Niña Ya Ya Basta Sí, sí, sí No, no Esos niños no reciben Regalos de Navidad Para este diciembre Este ma Este ma Bueno Se murió Santa Claus Niño No, no, no Estos niños Se acuerdan cuando ustedes dijeron Viva liberación En las elecciones Bueno, eso mató a Santa Claus Sí Qué lástima, ¿verdad? La paja nocturna Abriendo la ventana Del entretenimiento Lo estás viendo Que hace calor Que hace estúpida Vea lo que le dijo Linet A Ignacio Y lo que le respondió Ignacio Antes de correr tiempo ¿Me permite usted un minuto? No Entonces Aún corriendo Les voy a explicar Por qué no Porque el acuerdo Que tenemos Con todos los representantes Es seguir el orden acordado Perfecto Entonces aún Corriendo el tiempo Señalar lo siguiente Pido que haya Respeto Que se eliminen Las burlas Las muecas En lo que estamos En este debate Y don José María Le señalaría Lo siguiente Si las demás personas No merecemos Ese respeto Le pido Por favor Que al menos Lo haga Por su investidura Que se eliminen Las muecas Que se eliminen Las muecas Yo no creo Que esa es una forma De tratar A la intérprete De Lesco Es obvio Es un poco Doloroso El hecho De que tenemos A la intérprete De Lesco A la pura para Haciendo muchos gestos Que son necesarios Por el Lesco Que no son muecas Son gestos Y esta señora De una manera Y solo porque Su ego está herido Se pone a hacerle El trabajo difícil A la traductora Pero madre Cuando alguien dice No muecas Madre Yo estoy seguro Que no los pusieron En cama Pero yo estoy seguro Que los otros candidatos Deben estar así como Sí, sí Como Ay, ay, ay No quieren No quieren muecas Sí La diputación Por San José Dejate el ministerio No Yo voy a gastar Tiempo y esfuerzo Identificando a la persona Correcta No más ocurrencias No más Colochitos lindos En el ministerio Madre Colochitos lindos En el ministerio Qué putas ¿Qué le pasa? Es en referencia A una Gretel No sé O sea, digo yo Tal vez Hansel y Gretel No sé Ese madre No debería decir Colochitos lindos Nunca Te están investigando Por conductas inapropiadas Y por referirte De maneras un poco sexistas A mujeres Y tu manera de decir Cualquier cosa Es colochitos lindos Colochitos lindos No deberías usarlos Simplemente Aunque sea hombre No importa Usted igual no dice Colochitos lindos Aunque sea algo metafórico A un enredo No, usted no dice Usted no dice Esto es colochitos lindos Es más, ni siquiera Aunque fuera un perro No Que tiene colochitos lindos Es verdad, sí Porque si es su perro Pasable Pero dudo que sea su perro Entonces ya es el perro de alguien más Ya está incorrecto Es correcto Ya está incorrecto decirle Colochitos lindos al perro de alguien más Eh, eh No, Rodrigo No, no No No, no O sea, ya No, no No, no No sé No, no También le dijo a Linete En algún momento Ajá Cuando ella estaba Hablándole Perdón, dice que ese Estuvo muy, muy, muy Movidito Es que ellos saben Ellos saben O sea, de todos los debates Pongo algo de música O no Para, para, para Para ahí Como para animar aquí El ambiente político Que tenemos, ¿verdad? Fabricio Era un cosí Porque Fabricio Fue el mae que llegó A recitar de memoria Todo lo que se aprendió En cuatro años Para poderlo decir En los debates Oiga, muy bien Y mis respetos Porque se lo aprendió Muy bien Muy bien Pero claro Cuando le hacían preguntas técnicas Ahí se iba para la mierda Claro No, totalmente No conozco el dato Es que yo no conozco El manejo técnico De economía Yo no soy economista Como usted Creo que alguien le dijo Creo que fue Rodrigo Ni lo va a hacer Entonces En otras partes Rodrigo dijo Yo, ¿qué gana el país Conmigo? Conmigo se gana Un economista Un doctor Porque así habla Rodrigo Rodrigo arrastra Las R's Entonces Conmigo se gana Un doctor En economía Y no A un actor O un cantante Uuuu Y vos sabes Que es despectivo Cuando lo hace Separando las sílabas Hace Cantante Como esta chusma Que hacía Doña Florinda Sí, sí, sí Chusma Y Un cantante Uuuu Le llovió feo Ahora Me extraña que haya dicho actor Pues yo no sé de qué era actor Fabricio No sé si qué Salen golpe a lo alto Algo así No sé Toque a lo alto Esa película cristiana Que hicieron No sale ahí No, no Yo solo lo he visto actuando Como en En debate En debate Sí, sí, sí Lo he visto actuando ahí Haciendo el papel en debates Haciendo el papel de que sabe Política y toda la vara Sí No, pero a mí me A mí me encantó Bueno, una de ellas Es que es bien vacilona Es cuando 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 este Villalta Aclara que él no come chiquitos Pregunta incómoda O pregunta temática Temática Bueno, yo ya aclaré Que no como chiquitos Solo a mis hijos Que me los como a besos Entonces mejor la temática Para hablar de mis propuestas Y ella se le ríe Con muchísimo gusto En el debate De noticias monumental Esta semana Usted dijo Que está Para hablar de mis propuestas Me encanta Vea la cara De satisfacción De que De que alguien se rió Ajá Ella se rió Y él está feliz Vea 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 Puro Montoya Este sí va Sí, sí Montoya Pone cara de Montoya En un open mic Cuando está probando Llega Bueno, este sí quedó Huepucha Sí Yo no como chiquitos Bueno, yo creo que ya no se va a comer Las chiquitas esas A besos Porque ya Ya Esas chiquitas no tienen navidad No, no, no Ya, ya Esto fue antes del De hecho Yo creo que los chiquitos se avergonzaron tanto del chiste este Que yo como a mis hijos a besos Que por eso fue que fueron ahí corriendo a abrazar a Figueres Y lo que hubiera pasado Para que los adopte Y lo que hubiera pasado Si Steph Si Steph Le hubiera Le hubiera Hubiera saludado a Fabricio Fue lo que pasó Con Fabri El favor que le hizo a Doña María Que es el siguiente Fabri le hizo un favor A Doña María De Este Quiero hablarles esta noche Como Ay Perdón Tu futuro presidente El sábado el Guapi le estuvo una experiencia muy bonita Como muchas que he tenido en esta campaña Ve al porte El porte cuando habla Él ya tiene todo el sistema Él ha aprendido Cómo manejarse frente a cámaras Como antiguo periodista Presentador de noticias Entonces su manera de hablar y comunicar Y ahora tiene un manejo muy perfecto de las R's Cuando habla Él dice que quiere llenar al país de fibra óptica Y también es que es pastorcito Obviamente tiene que aprender a hablar con la gente Que no sabe hablar Doña María Una vendedora De ahí Del centro de Guapiles De ahí Empezó a llorar De ahí Madre Pero vea El bar de esta vara De ahí De ahí Del centro Sí Uno sabe que Que esos más están completamente Desconectados de la realidad Cuando en un debate Necesitan inventarse nombres De un poco de gente Como de que yo estoy Todos los días O sea yo todos los días Salgo y voy a Guapiles Y yo sé Todo lo que pasa en Guapiles Y al día siguiente Voy a ir a Palmares Y voy a saber Todo lo que pasa en Palmares Uno sabe que están mamando Cuando tienen que inventarse nombres De hecho una amiga mía Publicó en Facebook Qué raro Toda la vida viviendo en Acerrí Y nunca conocía Las hermanas Jiménez Alguien mencionó Unas hermanas Jiménez Entonces la madre puso Qué raro Yo soy de Acerrí En la puta vida He conocido a las hermanas Jiménez Que tienen la sodita De no sé qué puta Alguien mencionó Esa vara inventada Entonces la madre se los echó al pico Máe Me parece que Cuando me vio llegar De la mano de mi esposa Copiándole a Figueres Y yo le dije ¿Por qué yo? Dijo Porque nunca había venido A saludarme Una persona importante Estefani cuando viste a Fabricio No le dijiste eso No le dijiste Nunca me había venido A saludar una persona importante Ahora que lo viste En las elecciones Estuve a punto de llorar Pero de asco Qué feo llorar del asco Es feo el madre Es desagradable a la vista O es nada más Baboso 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 Sí Sí porque el madre Es que tiene un porte De pastor estafador Mael Huevón A mí me molesta Su corte Su corte De pelo Excesivo Sí Me molesta su corte De pelo Mael es el corte De pelo Suena feo Y lo voy a decir Pero es el corte De pelo Idiota Usted me entiende Usted me entiende Sobrecortado El excesivamente cortado Ese es un corte De pelo Que no lo decidió Él Lo decidió el barbero Y se lo corta Excesivamente Todo rapado Ahí excesivamente Para que le dure más ¿Ya? Ese es el legítimo Mael que le dijo A la mamá Señora Yo le voy a cortar El pelo a su chiquito Así para que se le vaya Acomodando el pelito Ahora que le va creciendo Bueno y felicidades A doña María Que la saludó Alguien tan importante Que dicha Permítame Ojalá logremos Conocer algún día A doña María Para besarle la mano ¿Verdad? Porque ella es El equivalente A las que vieron El avistamiento ¿De qué? El avistamiento De Fabricio El avistamiento De Fabricio Claro Virgen de Fátima Y Fabricio Alvarado Sí, sí Sí, sí No sé si viste Que el debate Duró como dos horas Y resto Yo los entiendo Del hecho Que sí tenían que lidiar Con un tiempo Muy contado La verdad Estaba muy montada Para evitar Que eran varios Pero ver esa vara A mí me encantó A ver, ver a Ver a Linet que dice ¿Me puede dar un minuto? Y el más Es que Ignacio Pero cero No No Y se sintió Tan, tan, tan Carepicha Uno de esa vara Y yo lo que pensé Fue, o sea Carepicha ¿Le puedo pedir un minuto Primero para? No O sea, no, no ¿Qué tal decir? No puedo hacer eso Doña Linet Ya Bonito Pero el más No No Y la doña se queda Y le voy a decir ¿Por qué? Y encima dice Y le voy a decir ¿Por qué? Lo cual me pone a pensar Cómo despidieron A Víctor A Víctor A A Ya se me fue el apellido Sí Ay, qué feo ¿Iba bien? Sí, iba bien Carvajal 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 Iba a decir Al Barajal A Víctor Carvajal Yo me imagino Cómo lo despidió Nachito ¿Cómo? De no sé Usted está afuera Y le voy a decir ¿Por qué? Porque habló de Chacarita A Chacarita le digo Sugar Daddy Sugar Baby Hay dos personas En esta habitación Y una de ellas Está despedida Adivine cuál Y le voy a decir ¿Por qué? La Paja Nocturna Humor inteligente Para público inteligente Oh, wow Vamos a preguntas Mientras Mientras Esperamos Ahí que Yo espero Que cuando volvamos A entrar aquí Ya tengamos Como a A Villalta Con un 45% Por favor Sí, para que Kendall No se ponga a llorar Porque ahí está Ahí está Se le cubrió el maquillaje Kendall tiene ya El amarillo De su camiseta ¿Verdad? Averdoso Sí, sí Volviéndose Pero no Vamos a La Paja Pregunta 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 Ay, sabe Verdad La muchacha ¿Por qué se le llaman A las bolsas de seguridad Donde se guardan los votos Tulas? ¿Tulas? Tulas No sabía Si el diccionario De la RAE Define Tula como Dice Dice el diccionario De la RAE Juego infantil En el que un niño Persigue a otros Hasta llegar a tocar Con la mano a uno Que a su vez Persiguirá a los demás Chasquidos Juego de manos Así como No es como jugar Quedó Sí O la lleva Sí, sí Es la lleva No, porque quedó Era congelado La lleva es de que Uno toque Persigue a los demás Como el COVID Sí Yo creo que es por Tú la llevas Tú la llevas Yo creo que tú Tú la Es de tú la llevas Tú la de tú la llevas Tú llevas las papeletas Tú la llevas Es que tú la Tú la Yo pensé que era una vulgaría Una manera despectiva De referirse a las trabajadoras Del sexo Pero dicho Pero dicho por un chino No sé por qué Yo pensé que esa era la palabra No No sé No sé Yo nunca lo he escuchado No sé He estado prestándole mucha atención A Rodrigo Chávez Estoy perverso Sí Uno agarra y dice Sí yo he escuchado mucho eso Que dicen Que las tulas llegaron Y que abrieron las tulas Y que aquí están las tulas Y tulas Y tulas Y tulas No eran urnas No las tulas son las bolsas Ah las bolsas Sí las bolsas que tienen Eso se usa también Para documentos Y para plata Yo creo que para plata También se utiliza Las de los remeseros Son tulas Sí Sí son tulas Esas son tulas Las de los remeseros Y esas tienen que ser de tela Imagínate que fueran de plástico Y es peligroso Es peligroso No me parece que son como de una tela O de cuero O de una tela muy fuerte Tiene que ser muy fuerte Porque de plástico se rompe horrible Ajá Y tienen este Me parece que como candados Inclusive Y a veces tienen hasta Son Creo que las tulas Me parece que El nombre técnico Es bolsas de seguridad Son cajas fuertes textiles Pues podría ser que sí Que suena mucho mejor que tula Pero Haceme una caja fuerte textil Pero Sí Totalmente Pero efectivamente Tula La tula Le dicen ¿Será que eso lo le decimos aquí tula? No sé en otros países Es que no sé Me gustaría preguntar en Nicaragua Pero ahí no hay elecciones ¿Qué tal? Ese fue el chiste internacional de hoy Ajá Ajá Muy feo Pero Tal vez podría preguntar en El Salvador Pero ahí no creo que haya más ¿Entiendes? Porque tienen a Bukele Y Bukele claramente se va a quedar ¿Verdad? Porque está Yo Quiero que sepa que yo no estoy diciendo nada Porque yo en Este Yo voy a El Salvador Ah sí No, no Perdón Sí Pero yo Yo sí Yo sí tuve un encontronazo con militares ahí Entonces Sé lo que pasa ¿Qué tal? ¿Usted sabe por qué le dicen tulas? No tengo ni la menor idea ¡Chingo de fiscal! Pero Pero Kendall Pero sí le dicen tulas ¿Verdad? Sí Sí le dicen así Pero Pero Dígame Dígame Es porque tú la llevas la bolsa Tú la llevas a que Tú la llevas a que la corrompan Sí No, no, no La bolsa Pero voy a hablarle a Kendall como le hablaría a Rodrigo Chávez Don Kendall Korsdor Vea Yo Pensando que usted es Exfiscal De mesa Yo esperaría que tuviera la capacidad intelectual Para saber que es una tula Ya De ella Como que le faltó la cosa nada más En lo que dijo Ah bueno, sí Don Kendall Pesoncitos de camiseta Amarilla Y a una vara siempre Tiene un comentario súper pasado Colochitos No, no Pesoncitos 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 Ajá Pesoncitos Sí está Cerdo Mae Qué Ese Ese sí es horrible A ver ya Ajá Ese te Ese era el que querías Rodrigo es un personaje de telenovela Mae Qué Fuerte Pesoncitos Mae Este Oiga Catalina Day Yo creo que le estamos quedando mal Porque se dice tula ¿Por qué se le dice tula? Es que aquí yo creo que pues Aquí la importancia no es la forma sino el contenido No es cómo se llama sino lo que contiene Las tulas o las bolsas O las cajas fuertes, textil o como sea No importa cómo se llame la importancia Lo importante es que contienen la democracia Eso es lo importante No importa cómo se llamen Lo importante es que contienen la democracia Adentro guardan la democracia Ese tesoro preciado que tenemos aquí Y no en todos los países de Centroamérica existe Oiga, vos deberías ser político Porque qué evasión de respuesta Imagínese si esa frase se la da Pero a Lynette Lynette, esta es la frase que usted tiene que decir Como discurso final Lynette tiene dos minutos Y Mae, usted se imagina el discurso final De Lynette, Mae Yo la escuché en el debate De Teletica No, pero es que Perdón, el discurso final No, el discurso de presidencia de Lynette Ah, pobrecita Varias veces tuvo que pedir que le repitieran la pregunta Y todo Que se trababa Imagínese Sí Y Lynette hace este Las turras Son muy importantes Las turras Porque las turras Contienen las papeletas Que van a estar definiendo la democracia Y seguro Don Ignacio No Doña Lynette No 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 Y le voy a decir por qué Usted se refiere a las turras Tulas Tulas Ah, bueno Y puedo empezar otra vez No Y Chávez ¿De qué están hablando? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay turras? ¿Dónde hay turras? Invitemos a la sonoría con seis años ¿Qué país? ¿Qué país? Me falta de entretenimiento nos brindan Claro, el país Claro Estás escuchando La Paja Nocturna Un podcast con fines de lucro Mucho Yo tengo un anuncio Nunca tengo anuncio Si esta vez tengo uno Tengo uno Bueno, deje quejarse Si haga el anuncio Tengo uno Con imagen ¿Está la imagen? No, no, verdad Mucho pedir Una imagen Si lo mandara con tiempo Todo bien Yo lo mandé con tiempo No Ahí está No Ahí está Bueno, este 12 de febrero Comienza el curso de escritura humorística Del Comedy Lab A las una de la tarde Los sábados A la una de la tarde El Comedy Lab Tenemos un anuncio Tenemos un Tenemos un anuncio Curio de escritura humorística De tres meses Tiene un valor de 60 dólares Al mes Ahí están los programas Me pueden contactar por cualquier medio Para que aprendan a escribir comedia Y eso es Ahí están Muy importante Y hablando de hacer comedia Voy a actuar el 17 de febrero Que cae jueves No quiero ser como Hernán Dando fechas erróneas 17 de febrero Cae jueves Voy a estar en el primer show del año En London Room El antiguo Bueno, lo que es el Central Pop En Paseo Colón Pero voy a estar ahí Voy a estar acompañado Del TikToker por excelencia Daddy Erbega Y si no me equivoco Susurro Y susurro Entonces son tres elementos Verdad Que vamos a estar ese día Actuando ahí en London Room Eso va a ser A las 7 de la noche El jueves 17 Creo que la entrada 5 mil colones Ya la información ahorita sale Voy a estarla anunciando próximamente Eso es el El jueves 17 Lo estoy anunciando desde ya Pues para que la gente ya empiece Pues a A excitarse Y todo lo demás Y Ojalá vaya Espesuncito Y Obviamente tenemos la paja En vivo En donde se van a contar Las nuevas anécdotas Y nuevas cosas Y probablemente ya podremos Definir cuál va a ser El futuro del país Y a qué otro país Nos iremos a vivir Eso va a ser el 13 de febrero Como todos los domingos A las 7 de la noche Vía Zoom Más información En lapajanocturna.com Slash eventos Vamos a hacer El domingo 13 De la paja Vamos a hacer algo Del amor y la amistad No sé ¿Vos qué decís? Yo diría que le metamos Alguna putada romántica Alguna putada romántica Alguna putada romántica Como yo soy tan romántico Me parece Entonces Día especial de putada romántica El 13 La próxima semana La paja nocturna Recuerde que si usted No puede acompañarnos Los domingos en vivo Siempre puede ayudar A la financiamiento Y pues todos los gastos De producción Alcohol Cerveza Drogas Turras Como diría Rodrigo Chávez Colaborando Pues por vía Sinpe Móvil En cualquier momento De la semana Al 86428569 Con el detalle Una mano Para la paja Porque la paja La hacemos todos Con su mano Mi mano La mano de Pérez La de él La de yo Como más o menos Como Amelia Rueda Con la voz Nosotros es la mano Y la mano La hacemos todos Y la paja La hacemos todos Así que cualquier ayuda Y colaboración Es más que bienvenida Al 86428569 Vía Sinpe Móvil Y ya Eso fue la paja nocturna Gente Muchísimas gracias Son el mejor público De este Planeta De todo este Internet Que hay aquí Son el mejor público De un podcast De elecciones Hoy Bueno Hagamos una última Mirada Echarle como un ojillo A ver como Como va En teoría Vamos Igual Mira ya bajó Figueres Ahora está Un 28.30% Y ojo papá Alvarado 16.70 Chávez 16.40 O sea Ya se le está acercando Chávez Yo no sé Cual de los dos Es peor O sea Tampoco nos vayamos Al otro extremo O sea Un evangélico De agenda evangélica Es un evangélico De agenda evangélica Permítame O sea No se ponga Hacer comparaciones De una cosa Con otra Perdóneme Pero Pero sí We're fucked We're fucked Y ya Con eso Con esta imagen De motivación Quiero que Que mejor Pongamos esto Porque ahora sí Se debe sentir Esto Esto es Esto da más miedo Que el especial De Halloween Que hicimos en octubre Así que Oremos 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 Por el bien Del país Este hermoso País Que Tenía 24 opciones Y se fue Por estas Tres últimas Entonces Oremos Por el programa De hoy Y por el futuro Del país Odio esta sección Son Tú Beata Ramírez Yérica Con las elecciones Necesitamos Atención Médica beata anderson no y la segunda ronda obviamente vamos hoy santa catherine rodríguez a todos los candidatos antes de declararse candidatos mejor que los investigues san mauricio guerra a votar por figueres mi abuela se empera san kenneth jiménez vota con crayola o con el lapicero que tiene beata web eduardo yo no sé por quién voté eso me lo guardo saquen del córdoba a votar sordo a duro es de san mario vindas las crayolas de votar están muy lindas santa alejandra humana todos los candidatos pero sobre todo figueres de solomaña santa andrea corrales e iván vázquez en el conteo de votos fiscales de mesa por favor nos atas que santa angélica méndez me siento mal pasame esa mota que vende amén o guau y del mundo entero qué miedo ya me asusté esto fue la paja nocturna gente muchísimas gracias son un público maravilloso gracias por acompañarnos hoy que tuvimos un llenazo yo soy pablo pérez buenas noches estuvo muy llenazo bueno y aquí me despido yo yo fui javier medina y aquí con el muñequito de jerry seinfeld que me conseguí hace unos meses atrás vea qué bonito es un jerry seinfeld el sitio why people elect the worst people as president vea esa es mi imitación de seinfeld este muchísimas gracias por acompañarnos esperamos verlo la próxima semana por la misma hora y por el mismo canal recuerden cuando piensen que la cosa podría estar mal piensen en el chiste de los clavos hernández y podría ser peor muchas gracias nos vemos la próxima semana chau 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 como el holograma así como el holograma y